Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este video desde mi cuenta en Android. Vamos en el día número 17 y voy a reclamar esas 11 mil monedas de oro que me entregan. Todavía nos falta un rato para el dragón de radiación que está ahí anunciado en el día número 30. Apenas reclamamos esta fabulosa recompensa y me dice que enhorabuena, objeto recibido 100 gemas. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea y parece que aquí está la respuesta. Estos entrenadores de dragones utilizaron tu código de reclutamiento. Mi familia 17, ir al inventario y aquí me aparece el anuncio de dragón de la semana, dragón de vaquero. Lo vamos a quitar, vamos a reclamar por mi familia 17. Muchas gracias por utilizar mi código al igual que Lautaro. Reclamamos también Axel, Lautaro y bueno ahorita nos salió un anuncio, lo vimos y bueno continuamos con el video. Me perdí, ah sí, estábamos revisando justamente el por qué las 100 gemas y para eso me iba a ir aquí en reclutar amigos. Efectivamente 15 personas han utilizado mi código de reclutamiento y por eso esas 100 fabulosas gemas. Muchísimas gracias por utilizar mi código amigos. Estábamos revisando quienes lo habían enviado y era nada más y nada menos que aquí en mensajes, en mensajes como tal. Mi familia 17 y Lautaro, muchas gracias por utilizar mi código. También Edgar me envió una solicitud de amistad. Colacuerno, una puerta oxidada. Daniela, te aceptamos por supuesto que sí. Aquí aceptamos a todos nuestros amigos y Lautaro también me vuelve a mandar una fabulosa recompensa. Muchísimas gracias por eso. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, pues lo primero es despejar los obstáculos que tengo acá en esta isla y perfecto. Ahí recibí una ayuda con alguien con el perfil del dragón de tribu. Recolectamos oro de todos mis hábitats y perfecto, fabuloso. Vamos incrementando nuestra capacidad y tengo algunos explorando y algunos otros en el cruce. Es por eso que no puedo recolectar oro en mis hábitats. Ahora vamos a recoger esta recompensa. Cofre común, 3500 y 300 de comida. Aquí tenemos a un dragón que está explorando. Se me olvidaba que ya tengo dos lugares donde explorar. También ya mi barco fantasma está disponible para explorar. Recuerda que en las diferentes ruinas puedes conseguir diferentes piezas de cronos. Por ahora aquí estamos empezando. No tengo muchas piezas y simplemente voy a reclamar. Fabuloso. También algo aparece aquí en la academia. ¡Uh! Excelente. Nivel 22. He desbloqueado este nivel. Tengo premios, dos gemas y me puedo unir al clan a partir del nivel 25. Todavía no tengo planes, pero la verdad es que no quisiera empezar un clan de ceros. Me gustaría más bien unirme y posiblemente lo haga cada semana o cada mes a un clan distinto para poder ver diferentes clanes a lo largo de estos videos. Reclamar. Y me dice que ya podemos construir una nueva granja. Pues vamos. Claro que sí. La quiero poner donde quiera que sea posible. Me parece que aquí hay lugar suficiente y le vamos a dar ahí. 15 segunditos tarda. Voy a reclamar mientras tanto la comida y tenemos evento de Día de la Independencia. Está pidiéndome que recolecte comida, si mal no recuerdo. Efectivamente me pide 20 hitos, 20 hitos, 20 objetos. Voy a poner a todas mis cosechas, todas mis granjas a cosechar por 5 minutos para precisamente colectar esto. Y mi granja pues la voy a subir al siguiente nivel, ya que mis demás granjas ya están a nivel 2 y por qué no hacerlo con esto. Me parece que es todo lo que tengo de momento. Ah, por supuesto, mi cruce actual. Vamos a mover a semillas de aquí. Lo vamos a colocar en donde sea que sea posible. Me parece que hay planta y viento para aventar. Lo voy a poner aquí que estaba vacío. Y dragones de semillas. Ah, que chulada. Segundo dragón de la colección, que si la logro, tendré 15 mil de comida. Me hace falta hoja y me hace falta caramelo. Por ahora, bueno, pues ahí damos el cruce. 15 puntos de coleccionista y lo más importante, vamos a subirlo hasta nivel 10, que es precisamente donde empiezan a recolectar un poquito más de oro. Que ni dejándolos en nivel 1. No sé si era necesario subirlo tanto porque tengo evento también y es probable que me pida alimentar dragones. Pero bueno, ya me lo salté. Terminamos el cruce actual y obtenemos nada más y nada menos que al fabuloso dragón de hoja. Que me hacía falta justo en la colección que acabamos de mencionar. Por lo que vamos por buen camino. Mi dragón de vaquero me dice que cruce a vapor y semillas. ¿Y qué creen? Tenemos la posibilidad de conseguirlo. Los resultados posibles son súper bien. Tengo muy poquitos de estos dragones, así que con todo a cruzar. 8 horas. Ese no es el cruce de dragón de la semana, pero no importa. Vamos por buen camino. Tenemos un cruce exitoso para ver qué es lo que nos depara. ¿Qué podemos usar? DML Planet. Ya saben, es la página que yo uso frecuentemente. Y me parece que hay 5 misiones completadas. Ya luché en la arena, ya gané batallas en el mapa de campaña, ya alimenté a mi dragón 4 veces, ya recogí oro. Y, oh wow, estoy a 2 piezas de mi dragón de exploración. Vamos bastante cerca. Y ahora me falta cosechar comida, ya estuvo. Me pide 3 knockouts en la mazmorra. Vamos para allá. Creo que es bastante rápido, bastante sencillo. De hecho, mi reyerta sigue activa porque no la he reiniciado. Bueno, saben que en mi cuenta en Android, ahorita no le estoy metiendo tanto tiempo. Más bien, estamos en la cuenta en Windows para poder simple y sencillamente mostrarles resultados. Y poco a poquito iremos avanzando en esta cuenta. Por supuesto que sí, para poder incorporarnos a los diferentes desafíos que nos ofrece. Y bueno, pues ahí me derrotaron a mi primer dragón o segundo, ya no sé. Pero no importa. Yo estoy buscando completar la misión de clan. Y parece ser, perdón, la misión de las tareas diarias. Tres clanes todavía ni siquiera estoy. Y parece que con esto lo puedo derrotar. No me fijé en las tareas. Derrota con un ataque débil y derrota a tres dragones con un solo golpe. Parece que puedo derrotar a los tres con un golpe. Perfecto. Misión completada. Vámonos para allá. Que ya nos está esperando esa recompensa. Y le damos a usar esto. Abandonamos la batalla. Salir y seguir. De hecho, podemos explorar. No hice muchos puntos. Aquí me quedo. Y pues está bien. Vamos a avanzar a misiones. Reclamamos. Me queda explorar ruinas. Que según yo lo acabo de hacer. ¿Por qué fue que no me las contó? No estoy seguro. Le vamos a dar a explorar esta. Perfecto. Muy bien. Ya misión completada. Me parece que estamos de vuelta en el juego. Parece que sí. Vamos a continuar entonces. Por aquí mi relojito de la aplicación de la grabadora. Se quedó por ahí volando. Pero parece que todo está bien. Muy bien. Continuamos. Y lo que sigue es nada más y nada menos que enviar mensajes. Perdón. Enviar mensajes. Revisar mis mensajes y regalos. Los mensajes ya los vimos ahorita. Hay 81 regalitos. Que me quedan 27. No me he dado abasto con las batallas. Muchas gracias Esteban, Eddy, Leyenda, Saúl, Lexo, Simi, Negi, Yair, Colacuerno, Elena, Ronald, Maestro de Dragones, Coronel, Akiyami, David, Juanito, Renato, Kevin, Crispa y a todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por sus regalos. Ahora me toca a mí devolver ese favorcito. Coronel, te enviamos regalo. Cris, te enviamos regalo. Kelsiebet, te enviamos regalo. Juanito, Shadow, Alice, Lexo, Simi, Leyenda, Black, Colacuerno, Gerardinho, Steven Universe. Te mandamos también regalitos a Kiyami, Daniel, Haru, Hawks, Kiliya, Ezra, Maestro de Dragones, Ronald, Steven, The Shield, Ulises, Baruk, Compares, Darwin, José D. Y Misael, Tokio, Andrés, Ángel Black y Break. Les mandamos un regalito. Me faltaron algunos más, pero lo dejo pendiente por si me sale alguna misión de mandar regalos. Tres fabulosas gemas como recompensa y se han acabado en 10 minutos. Inicien las próximas tareas diarias. Así que tengo para aventar para arriba. Recojo mi comida de 5 minutos que ya no me hace nada el efecto. Y vamos a poner otras 12 horas para cuando me vuelva a conectar. Y aquí tenemos otras cuantas, así que no pasa nada. Vamos por buen camino. Y me parece que tenemos, dijimos, días de la independencia. Tenemos más morra y aquí hace falta ganar batallas, solamente una. Y ya que tengo bastantes, como se llaman, furias, no, pergaminos, vamos a atacar. Yo creo que voy a estar contratando a dragones de amigos para gastármelas. Aquí el buen Toby a cambio de 4 y me parece que no puedo hacer mucho porque necesito contratar dragones de bajo nivel. Si me lo permite, lo haré. También me hicieron la recomendación de usar dragones de otros elementos. Es cierto, por ahora no he metido más que fuego, viento, agua. Y bueno, ahí esta planta también. Me hace falta subirle un poco el nivel de ataque que puede tener. Y perfecto, con esto estamos completando la primera batalla y contratando al dragón de un amigo. Qué chulada, perfecto. Ahí me gasté todo lo que tenía en cuanto a pergaminos. Y esto es lo que les decía. Si le damos contratar, el máximo es de 6. Por lo tanto, no puedo contratar dragones que me piden hasta 7. Tendré que buscar dragones más económicos. Por ahí creo que me brinqué uno. 6, no. A este de 5 es el de Jorge. Lo vamos a contratar nuevamente. Jorge, por favor, préstanos tu dragoncito para llevarlo a la batalla. Y pues, ¿qué tenemos aquí? Le echamos un ataque de fuego. Echamos un ataque de fuego nuevamente para derrotar al dragón de martillo. Perfecto. Quedan dos dragones. Vamos bastante bien. No me han hecho mucho daño. Y perfecto. Parece ser que voy a obtener una recompensa si subo de nivel a mi abeja a nivel 16. Voy a intentar primero con Lava, que era uno de los dragones que originalmente tenía planeado. Vean, me quedé sin pergaminos. Vamos a recargarlo. Y les decía, quiero subir a Lava de nivel. Quiero saber si es con cualquier dragón o solo con el de misión completada. No sé cuál fue. Vamos a ver. Aquí me dice que se acaba de habilitar la Liga de Encantamiento. Me está mandando a los cofres. Y me dice que... Bueno, que aquí podemos hacer más fuertes. Me dice que abra el cofre de material de encantamiento, que es gratis. Vamos a anotar Liga de Encantamiento. Es a donde llegamos ahorita. Vamos a abrir el cofre. Y me dice que tenemos... Wow. Piezas de fuego y planta. Esos avalorios son una fuente de gran poder. Se pueden utilizar para llevar a cabo un gran encantamiento de dragón. Pues lo cerramos. Me dice que encantar. Encantemos a tu dragón. El encantamiento es una mejora permanente para hacerlos más fuertes. Encantar gratis a mi dragón de ceremonio. Perfecto. Pues fue gratis. Qué bueno. Ahora ya le subí un poquito de nivel. Bien hecho. Por ahora nuestro dragón es tan fuerte que va a necesitar un tipo de entrenamiento especial. ¿A dónde me va a llevar? A la liga. Y a Arian. Nos vas a ayudar a entrenar a este dragón recientemente encantado. Por supuesto tenemos que entrenar en la arena encantada luchando con otro dragón encantado. Recuerda. Cuanto más alto sea el nivel del encantamiento más fuerte será tu dragón. Y le vamos a dar aquí a atacar. Estamos uno a uno contra este dragón. Enviemos a nuestro dragón recientemente encantado. A la batalla le damos a atacar. Vaya vaya. Qué explicación. Hacía mucho que no me metí ahorita a la liga de encantamiento desde abajo. Pues bueno. Y qué chulada. Terminó el ejercicio. Simplemente los dejas atacar. Y vamos a la torre. Parece ser que hay materiales de encantamiento gratis. Eso que tienes es un cofre de encantamiento. Net. Pásamelo. Y wow. Aquí está ya el primer cofre. Misión completada. Y me da nada más y nada menos que seis de materiales de agua y fuego. Ahora tienes para encantar otro dragón. Vamos al altar de encantamiento. Pero antes. Misión completada. 12 de 15. Ganamos batalla de encantamiento. 10 mil. Perfecto. Y aquí está el altar de encantamiento. Dice que podemos encantar. En este caso a vapor. Y también me lo da gratis. Lo encantamos. Y perfecto. La liga de encantada está disponible para entrenadores de dragones de todo el mundo. Tenemos que prepararte nuestra defensa antes de que alguien intente arrebatarnosla. Pues bueno. Así son los tutoriales de Dragon Mania Legends. Y aposta aquí tres dragones más fuertes para proteger tu arena. No te preocupes. Puedes seguir usando esos dragones para otros propósitos. Aquí simple y sencillamente eliges. Pues bueno. Será ceremonio. Lo asignamos. Será. Ya está aquí seleccionado. Aquí en este caso por ejemplo me dice que abeja. Y pues lo voy a asignar. Y esto me lo pone por los grabados. Eso es definitivo. Y ya me dice. Que bien que hayas encontrado a un segundo dragón. Porque ahora no nos enfrentamos a una doble amenaza. Ok. Vamos a. Aquí me pide que vaya nuevamente a la liga. Y que luchemos. Pero aquí me dice. Consigue poción. Luchemos. Y tenemos ahí al dragón de no sé qué. Dragón de monje. Le damos a atacar. Se quedó vacía una de mis casillas. Atacamos con fuego. Y todo muy bien. Ya que ese dragón es nivel 10. Pasamos a lo siguiente. Que sería. Oh wow. 5 valorios en el camino. Otro dragón 10. Toxinas. Con elementos tierra. Perdón. Planta. Energía. Y vacío. No me hace ni cosquillas. Y ahora ha sido derrotado. La animación se ve bastante lenta. Es por el tipo normal que tiene. Ya quiero meter la tercera velocidad. Y aquí me regresa hasta la una. Buen trabajo. Estamos preparados para desafiar a otros entrenadores de dragones. En la arena encantada. Y ahí me aparece el iconito. Ah. Muy bien. Me aparece el escudito color como bronce. Aquí lo ven. En esta parte. Cero puntos. Lo que significa que todavía no hago puntos. Y eso me dice que quienes tienen el escudito igual. Es porque sencillamente me trabo todo. No está todavía compitiendo en la liga de encantamiento. Bueno. Parece que es todo. Aquí me da reclamar un cofre. Caldero tutorial. Que me va a dar. Oh wow. Perfecto. Me dio estas dos. Llevemos esas pociones mágicas. A la arena encantada. Para ver cómo funcionan. Y no tengo muy claro. Por qué todos estos dragones se hicieron amigos míos. Pero son tan fuertes. Que ni pensé en decir. Bueno. Necesitamos esas pociones. Tráelas. Le damos clic aquí. Y le damos asignar. Le damos clic aquí. Y le damos asignar nuevamente. Genial. Entremos en la arena. Y. Oh wow. Aquí lo que está pasando. Es que me pusieron dragones más fuertes. Nivel 18. Y me dice que usemos una poción para debilitarlo. O sea que me la tengo que gastar. Aunque no quiera. Le redujimos el 60% de energía. Y dice que ahora ya podemos usar el escudo. La verdad es que. Bueno. Lo voy a asignar. Así me lo está pidiendo. No me deja avanzar. Y parece ser que podemos derrotar al dragón. Gracias a estas ventajas que me ofrece el juego. De hecho me dejó llevar al dragón de vapor. Cosa que no debería poderse. Porque se supone que ya lo gastamos. Y pues perfecto. Gracias por lo de las pociones. Ya este dragón es de nivel menor. Así que puedo hacerlo tranquilamente. Y perfecto. Pasamos a lo siguiente. Muy bien. Derrotado. Me da otro calderito. Oh wow. Pociones de tipo legendaria. Raro, épico y singular. Está súper bien. Uno más. Perfecto. Me las llevo. Wow. Más legendarias. Más épicas. Qué bien. Hemos conseguido más pociones. Pues más. Perfecto. Aquí ya me dice que si quiero hacer más. Asigno a mis dragones más fuertes. Y que me estará dando esto. Y se reinicia cada tres horas. Entramos a la tienda. Podemos comprar compases de materiales de encantamiento. O esperar. Simple y sencillamente. Unas cuantas horas más. No puedo asignar más dragones. Solo me pide asignar los más poderosos que tenga. Y con eso acabamos el tutorial. Aquí está todo lo que tenemos. Y veamos. Bueno. Pues ahorita ya no puedo encantar. No tengo más materiales. Si quiero continuar. Pues tengo que competir en la línea. Yo solo iba a subir a nivel 16. A mi dragón de lava. Estamos de vuelta con el juego. Los anuncios pues nos quitan un poquito de tiempo. Los tengo que ver. Creo que no se pueden brincar. Y pues así lo vamos a hacer. Estaba revisando. O estoy revisando mis mis misiones. Y la primera vez compra un dragón de energía. Creo que sí. Es hora de comprarlo. Y déjenme ver. Si es que alcanzo. Porque cuesta 400 mil. Y apenas llevo 351 mil. Además de que ya tengo mi comida lista. Para cosechar. Y me pide. Siga cosechando. Vamos a echarnos una batallita. Vamos a ver cuánto alcanzamos. Seleccionar automáticamente. Me parece que son los mismos dragones. Voy a subir abeja a nivel 16. No porque lo quiera. Sino porque lo tengo. Y pues de una vez para que ataque. Perfecto. Mientras tanto. Vamos nuevamente a las batallitas. Aquí. Quiero llegar a los 400 mil. Y subir a alguien de nivel. Perfecto amigos. Pues aquí atacamos con fuego. Tranquilamente. Y bueno. Vamos a ver. Aquí atacamos con lo que tenemos. Y perfecto. Pues parece que. Aquí vamos a ganar esta batallita. Bastante sencilla. Gracias a estos materiales de encantamiento. Y yo creo que voy a seguir encantándolos. Porque vamos por buen camino. 400 mil en la bolsa. Es justo lo que necesitamos. Para completar esa misión. Vamos a completar. A comprar el dragón de energía. Hay quien me dice que no lo compre. Pero creo que es obligatorio. Para continuar con el juego. Me dice que. Uff. Se quedó en el inventario. Porque está ocupado. Mi creadero. Y pues sí. Ahí está ocupado. Aquí está dragón de energía. Y me parece que la misión. Oh. Se reiniciaron ya las tareas diarias. Pues bueno. Compré un dragón de energía. Mejora el hábitat de metal. A nivel 2. Ese creo que me va a costar todavía más caro. 250 mil. Creo que lo voy a posponer. Derrota al dragón del jefe. De la batalla número 38. Ganó una batalla con sinergia de refugio. Ganó una batalla. Perfecto. Oh wow. Me dan bastantes. Cruza cualquier dragón de la semana. Estamos en eso. Completa un sello de la ruina. Reconstruye el portón de la calavera. Cruza dragón tornado. Viento más metal. Ese suena sencillo. Construye un templo de energía. Oh wow. Creo que estas no me las esperaba. Consigue 50 dragones. Bueno. Aquí hay una 15 de 24. Consigue 24 knockouts en la mazmorra. Creo que me voy a ir por esa. Sirve que avanzo un poquito. 24 knockouts. Ahí si me ayudan a contarlos. Pues usamos furia de dragón. Para que esté mucho más fácil. Y sencillo. Perfecto. Y bueno. Pues aquí esperamos pacientemente. Me dice. Derrota 4 dragones con ataque débil. Y derrota 3 con un solo golpe. Creo que no va a suceder muy pronto lo que me piden. Voy a atacar con planta. Además de que tengo pocos elementos. Como se pueden dar cuenta. Pero bueno. Atacamos con lo que tenemos. Y hacemos lo que podemos. Uff. Toma. Toma algo de tiempo. Vamos a ver. Atacamos con fuego. Prefiero. Me voy a ir un poco más rápido. Quiero atacar. Aquí le puedo subir la velocidad. No. Ya está subida la velocidad. Quiero derrotar dragones. No completar misiones. Misión completada. Me parece que es más bien. La que está en las tareas diarias. No la que estamos buscando en este momento. Ahí derrotamos unos cuantos dragones. Aquí mi dragón de abeja está durmiendo. Lo dejamos porque está cegado. Y va. Perfecto. Este ataque de fuego me gusta mucho. Porque puedo derrotar varios dragones de un solo golpe. Comparado contra los ataques normales. Aunque bueno. Pues resulta débil para algunos dragones. Como fue este caso. Vamos a usar una furia de dragón. Está disponible. Así que vamos con todo. Y vamos a ver cuantos dragones podemos derrotar. Para completar esa misión. Que me va a dar fabulosas recompensas. Que es nada más y nada menos oro que necesito. Y derrotamos uno más. Perfecto. Renacer. Ese no sé si me lo cuentan doble. O solamente la primera o la segunda vez que lo elimino. Si alguien sabe por favor díganme. Y lo estaremos revisando. Ah perfecto. Estoy a punto de ser eliminado. No pasa nada. Tengo un reinicio completamente gratuito. Un dragón más a la bolsa. Que me llevo como recompensa. Uf. 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 Ya sé dónde me hace falta pelear. En la arena. Pero bueno. Ahorita vamos a la arena. Bien. Listo. Reiniciar. Reyerta. Reiniciar. Comenzar. Reyerta. Y batalla. Así de rápido me fui. Mi dragón de arte pop. Está sin encantamientos. O sin mejoras en sus habilidades. Al igual que mi dragón de fuego. Eliminamos a este dragón. Ups. No sé cuántos más tengo que derrotar. Eliminamos al segundo. Y ahí está la misión completada. Vamos a reclamar la recompensa que les había comentado. Abandonar. Vamos a explorar. 20. No. 16. 16. Y ya me quedé sin puntos. Y consigue 24 knockouts en la mazmorra. 20.000 de comida. Perfecto. Vamos. Una pausa. Y regreso. Hola. ¿Qué tal amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta parte número 2 del video. Vamos en el bonus diario. Día número 18. Así que. Día 18. Las recompensas son 12.000 de oro. Y dos gemas de portal. Vamos a reclamarlas. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Conjunto de dragón de Touchdown. Touchdown. A ver si a alguien le interesa. Ahí está el conjunto. Y bueno. Ahorita. Es lo que tengo por aquí. Como saben. Vamos un poquito desfasados en la cuenta de Android. Pero estamos. O tenemos. Día de la independencia. Vestido para impresionar. No estoy. Ah. Sí. Si estoy participando en el evento. O no. Ah. Caray. No me da la opción comercial. Y si estoy participando. Llevo una gema gastada. Mi posición es 806. Ah no. Mi puntuación es de cero. Me darían una gema. Ya saben. Tenemos más morra eterna. Tenemos ucha de cerdito. Lo estamos viendo en el video regular. En esta. La intención del video. Es simplemente avanzar con la cuenta. No estoy buscando nada en particular. Solo avanzar como tal. Aquí tenemos que. Aumente. O mejoré. Mi hábitat de nivel a nivel 2. Recibo una recompensa de 70.000. Excelente. 1.000 de comida. Y 1.500. Además. De 15 gemas. Por recompensa adicional de misiones. Ahorita les digo. De dónde viene esto. Que es nada más y nada menos. Que de este menú. De misiones. Aquí. Y bueno. Pues ahora son 25.000 de comida. Si logro completar. Cualquiera de las misiones. Que vienen ahí. Por lo pronto. Simple y sencillamente. Voy a recoger. El oro de mis hábitats. A recoger. Este. Cosita que anda volando por aquí. Parece un regalito. Me imagino que para el evento. Vienen diferentes. Pero es como me está saliendo. Ahorita. Que tenemos. Bueno. Pues ya le subí la habilidad. De nivel de piedra. Y creo que. Ah caray. No era mi intención subirla. Ya lo subí. Y ahorita vemos que sucede. Vemos que pasa. Y estamos aquí. Ya tenemos listo. A nuestro dragón de lince. Ahora solo falta colocarlo. En algún hábitat. Que de preferencia. Fuera de energía. Pero parece que todavía. No tiene capacidad. Para dos dragones de energía. Dragones de premio de arena. Es parte de la colección. Todavía no la estoy completando. Apenas si llevo el segundo dragón. Y me darán una fabulosa recompensa. De 20 gemas. Si es que llego a completarla. 55 puntos de coleccionista de dragones. Por un dragón de tipo raro. Con elementos. Energía. Fuego. Y tierra. Genial. De hecho. A ver. Déjenme echarle un vistazo. Donde lo colocamos aquí. Y me parece un buen dragón. Para subirlo de nivel. Y vamos a primero subirlo. Hasta el nivel número 10. Tengo por ahí un par de dragones pendientes. Así que no pasa nada. Si lo llevo a este hasta el 10. Perfecto. Ya lo subimos. Y que más tenemos. Tenemos también el dragoncito de hoja. Vamos a ver. Que resultó del cruce. Entre vapor y semillas. Espero que sea lo que quiero. Y es nada más y nada menos. Que no. No es mi dragón de vaquero. Pensé que sí. Ni modo. Ya ni toda la ayuda que me ayudaron. Ya ni todo lo que me mandaron de ayuda amigos. Teníamos que mejorar la cueva de cruce. Para poder cruzar nuestros dragones encantados. Y obtener nuevas especies. Me dice que lo mejore. Y que me cuesta 500 avalorios. Pues perfecto. Lo voy a cruzar. Y es una mejora instantánea. 5000 puntos de experiencia. Y me dice que ahora la mejora de la cueva de cruce. Ha terminado. Echemos un vistazo a los cambios. Aparece ya el cruce encantado. Comprueba que tiene estos dragones. Y recuerda que tienen que tener. Disponer del mismo nivel de encantamiento. El que te piden aquí. Por ejemplo. El cruce entre fuego y viento. Me piden estar al nivel 1. Si quiero tortuga marina. Creo que no me aparecen. A ver. Tortuga marina. Me hizo el cambio. Solamente en algunos. Aquí le pueden ir echando un vistazo. Y también puedes utilizar un huevo adicional. Para el resultado de este cruce. Por lo pronto. Así lo vamos a dejar. O bueno. A ver. Si. No tengo materiales. No he estado. Yendo a la liga de encantamiento. Por lo tanto. Ahorita no puedo hacer cruces encantados. Ya será tal vez en otro video. Donde los discutamos. Por lo pronto. Vamos a volver a intentar. Nuevamente. El cruce de la semana. Tenemos demasiados resultados posibles. Y pues. Por ahora que voy empezando. Está bien. Lo que sea que me den. Un cruce de 45 minutos. Definitivamente. No es el dragón de la semana. Ya que el dragón de la semana. Requiere un poco más de tiempo. Tenemos aquí. La ruina. Vamos a explorarla. Me parece. Si mal no vi. Me están ofreciendo. Un cofre de tipo común. Y veamos. Qué sucede. Pues. Ahí hay oro y comida. Le vamos a dar por acá. Y vamos a mandar nuevamente. A explorar a estos dragoncitos. Y ahí vamos con el avance. Estamos cerca de llegar al nivel 22. Me parece que voy a recolectar la comida. Gracias amigos por la ayuda nuevamente. Y vamos a colocar un poco más de tiempo. Que me parece que estará bien. Por ahora dos horas. En lo que regreso. Me siguen apareciendo regalitos. Los sigo atrapando. Ni siquiera sé si me están contando. Para día de la independencia. Parece que no. Apenas ahorita ya se desbloqueó. Y ya me van a empezar a contar. Y bueno. Qué sigue entonces. Pues subir de nivel a mis dragones. Para alcanzar más hitos como tal. Dragón de vapor. Está en nivel 16. Le vamos a subir 4 más. Y ahora ya está en 17. Lo mismo voy a hacer con ceremonio. Que está de este lado. Y lo vamos a alimentar. De hecho ya está en 17. Más bien a ceremonio. Le hace falta subirlo de nivel. Dragón de hoja. Está por aquí. Vamos a eclosionarlo. 5 puntos de temporada. Así que está genial. Lo voy a dejar junto. Con mi dragón de ceremonio. Y ahí está. Dragones de semillas. 3 de 4. A solamente 1. Para ganar esa fabulosa recompensa. De 15 mil de comida. Que de hecho. Es el dragón. Que ya está en el nido. Así que en el próximo video. Seguramente estaremos completando. Esa colección. Que aparece en pantalla. Que aparecía. Ya la quité hace un rato. Y seguimos alimentando dragones. Hasta llevarlos al nivel 10. Para poder lograr. Mejor resultados. En cuanto a puntos de coleccionista. Se refiere. Echemos un vistazo. Y por lo pronto. Los siguientes son nada más. Y nada menos. Estamos de vuelta. Y les decía. Que necesitamos. No perdón. 30 mil. 3 mil de puntos de coleccionista. Llevamos. 2 mil 927. Parece ser que consiguiendo. Algún otro dragón. Lo podemos lograr. O subiendo los de nivel. Vámonos a las batallas. Vamos a ver. Qué es lo que me piden. Atacar. Seleccionar automáticamente. Y me parece que entonces. Puedo subir a dragón de abeja. O a cualquier otro. A nivel 17. En este caso. Es dragón de abeja. Dragón de humo. También lo voy a subir. Un poquito más. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ya llegó a nivel 16. Vámonos a dragón de abeja. A ver si no la regué. No. Apenitas voy a alcanzar los 20 mil puntos. Perfecto. Y de hecho. Aquí me aparece que ya hay un mensajito. Aparentemente ya tengo una llave de encantamiento. De la torre de grabados. Vamos a ver qué me ofrecen. Pureza, desafío y atenuación. Creo que voy a equipar el grabado. Exactamente a mi dragón de lava. Por ahora me interesarían los de poder. Y no tengo ninguno. Así que mejor subiré a otro dragón. Que por ejemplo en este caso sea humo. Equipar grabado. Vamos a ponerle escuela de refugio. Son todos. Le ponemos desafío. Equipar. Y le ponemos pureza. También es de la misma escuela. De refugio. Vamos a ponerle pureza. Equipamos. Y perfecto. Ya tengo más dragones con más poder. A los que puedo enviar a las batallas. Ahorita quedamos de probar lo que tengamos. Seleccionar automáticamente. Los tres son nivel 17. Mis contrincantes 14 y 15. Vamos a ver qué resulta de esto. Wow. Está súper bien. Le bajó bastante energía. Vamos a ver si sucede lo mismo con vapor. Sí. Y pues supongo que con abeja no tendría por qué ser la excepción. Listo. Ahí está como tal. Le obtenemos recompensas. Más comidita. Y nada más y nada menos que mis fabulosas minas están produciendo oro. Así que vamos a reclamar ese oro que tenemos por aquí. Que me sirve para las misiones que me pide Aria que esté realizando. En este caso me voy a ir de este lado. Vamos a seleccionar automáticamente. No tengo dragones más fuertes. Por eso es que me manda estos dragones. Estaré buscando subirles el nivel un poquito después. Por ahora todo va perfectamente bien. Y tengo 462 gemas para continuar en este jueguito por un buen rato. A ver cuánto me duran con el evento actual. Bien, estamos aquí terminando este evento. Ah, hubiera lanzado planta. Pero bueno, fuego es suficiente para eliminarlos. Y bueno, hay unos diálogos. Me los voy a brincar. Perfecto. Ya llevamos un buen de dinero. Y oh wow. Nivel 23 desbloqueado. Tenemos palacio ancestral. Árbol eterno de la fruta. Nivel 11. Wow. Hábitat de agua. Nivel 5. Etcétera. Lo voy a reclamar. Me apareció ahí una recompensa de gemas. Y qué felicidad. Aquí hay un cofrecito. También lo voy a tomar. Y me da 10 mil más de oro. Me parece que esto me puede servir para alguno de los eventos. Usa tu código para reclutar. Mejor envíen sus códigos. Yo ya completé la recompensa. Vamos a reclamar todo lo que hay por aquí. Y primeros 2.250 de comida. Parece que eso ya cambió de videos anteriores. Una carta más. Estamos a nada de conseguir al dragón de exploración. Puntos de temporada por 40. Y mazmorra. Luchas en la mazmorra. Claro que sí. Perfecto. Ah. Yo les decía las tareas de acá. Cruza dragón. Cruza dragón. Cruza dragón. Cruza dragón. Compra un dragón de energía. Muy bien. Y vamos a ver de las misiones de más abajo. Construye un templo de energía. Construye un templo de vacío. Aprende el nivel 3 de la vida de tierra. Eso es lo que está ahorita. 3 de metal. Encuentra 10 cofres. Ya llevamos 6. Despeja 40 obstáculos. Completa 20 batallas de pergaminos. Llevamos 13. Muy bien. Consigue dragones. Acaricia dragones. Esta está sencilla. La podemos lograr. Pero la recompensa es muy baja. Consigue 250.000 en las minas. Ahí la llevamos. Construye 20 hábitats. Ah. Perfecto. Me falta solo un hábitat más. Para completar esta misión. Y me da 50.000. Creo que lo voy a intentar. O mejor dicho. Lo voy a hacer. Tenemos uno de fuego. Dos de viento. Tres. Cuatro. Dos. Cuatro. Perfecto. Ahora entonces me sigo con los de metal. Y con los de energía. Voy a comprar otro de energía. Metal. Ahorita no tengo tantos dragón. De hecho sí tengo uno. Y creo que el de metal está bien entonces. Cuesta un poco más barato. Obvio. Vamos a colocarlo por acá arriba. Perfecto. Ahí está mi hábitat de metal. Que me hará completar la misión de cierto número de hábitats que estaba por aquí. Vamos a ver. Construye. Consigue comida de las granjas. Aprende una nivel de tres. Consigue 48 nocauts en la mazmorra. Ah. Acabo de completarla. Completa cinco colecciones. Estamos cerca. Desata la furia diez veces. Ya llevamos cuatro. Aprende. Bueno. Me parece que el de hábitats está cercano. Y entonces. Vamos a ver aquí que dice de las granjas. Construye un templo de energía. Ya tengo el de metal. ¿Acaso el de metal ya me lo pidieron? Probablemente no. Completa un sello de la ruina. Construye un templo de energía. Construye un templo de vacío. No. Ese no está de hecho como misión. Despeja 40 obstáculos. Creo que eso me va a tomar un poco más de tiempo. Pero aprovecho que ya tengo el oro. Para gastarlo en esto. Y despejamos de paso. Este ya es nivel dos. Este no se puede subir. Bueno. Se puede subir de nivel. Pero es un costo diferente. Y los hábitats de tierra. Voy a ver que todos sean mismo nivel. Tres. No me deja ver aquí. Tres. Tres. Aquí son tres. Los de plantas son dos. Son dos. Dos. Y me parece que dos también. Bueno. Creo que puedo trabajar en eso. En seguir subiendo mis hábitats. Pero estoy buscando completar lo primero que me digan. Bueno. Pues construiremos el siguiente templo. En edificios. Si es que me alcanza el efectivo. Tenemos el templo de metal. Ah. Cierto. Ya lo tengo. El de energía. Doscientos cuarenta mil. No está caro. Considerando las diferentes ofertas que tengo aquí. Vamos a avanzar un poquito. A ver si juntamos ese. Esa enorme cantidad. No es cierto. No es tan enorme. Es una cantidad bastante considerable. Bueno. Atacamos aquí. Avanzamos tranquilamente. Me atacará con viento. Supongo. Ah. Planta. Y terminamos el evento. No. Me faltó un poquitito. Lo cual me dice que los puedo fortalecer aún más. Y claro que puedo hacerlo. Y perfecto. Ahí está. También me pedí a ganar batallas con pergaminos. Vamos a darle a eso. Aquí ya subimos a ciento noventa y algo. Voy a atacar de este lado. Vamos a ver qué resulta. Con mi mismo equipo de dragones. Aquí se avientan unos dialoguitos. Te voy a atacar con planta para poder ganarte. Y después echamos este poder. Y vamos a ver. Aquí atacamos otra vez. Puedo atacar con planta o energía. Pero energía no tengo de momento. Tendré que subir a uno de esos dragones que me acaban de otorgar. Perfecto. Dragón de alien. Eliminado. Juan Manuel Gil. Tu dragón favorito. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vámonos. ¿Cuánto llevamos? Doscientos cuarenta y siete mil. Creo que una más por acá. Y será suficiente para completar. Mejor dicho. Para comprar el templo de energía que me piden. Chulada. Se nos va. Y uno más. Y vamos por otro. ¿Qué sucederá? Todavía me falta un poquito para completar esta misión. Creo que con dos ataques más será suficiente. Por lo pronto no están tan complicados. Aunque pueden ver que ya tienen grabados también. Oh wow. Tenía el. Tenía por ahí un efecto especial. De renacer. Perdón. Y perfecto. Doscientos sesenta mil. Creo que ya estamos a buen tiempo para comprar el edificio de energía. Doscientos cuarenta. Me pasé un poquito. Claro que lo compramos. Dos horas le tomará. Y aquí ya me aparece un signo de admiración. En el pase de maestro de dragones. Entonces creo que mi recompensa está lista. Y que son pases. Perfecto. Tres fabulosos pases. Que puedes gastar en el dragón de la semana. En este caso dragón de rey. Todavía no me meto en ese tipo de detalles. Porque no he llegado. Ah caray. Exploración. Está listo. Para eclosionar. Y ya estaba por hacerlo. Pero este dragoncito le toma media hora. De hecho. Vamos a intentar un comercial. Regreso. Pues ese fue el anuncio. Y el tiempo de reducción. Treinta minutos. Esperamos ahora. Dos minutos. Ya me estaba asustando. Porque vi once horas. Esperamos dos minutos. A que termine el cruce. Por lo pronto. Y ya casi para concluir. Me estaré pasando a los mensajes y regalos. Para luego irnos a las visitas. Vamos a reclamar todo lo que hay. Break. Mi familia. Dego. Yair. Plox. Daniela. Juan Romanov. Rey. Cris. Darwin. Kilia. Esra. José. 002016. Saúl. R. Lexo. Facundo. Edgar. Colacuerno. Akiyami. Maestro de dragones. Coronel. William. Juanito. Ronald. Rolly. X. Remy. Lebo. Ulises. Elena. Fénix. José. The Fénix. Enflorian. Trollillo. Trollino. Tartr. Trollino. Carlos. Andy. Steven Universe. A todos ustedes. Muchísimas gracias por sus regalos. De hecho vean. Ya se me saturó. Vamos a ver a los mensajes. Luis 666. Añademe a tu lista de amigos. Te agregamos. Maestro de dragones. Te agregamos también. Edward. Muchas gracias. Vamos a reclamar. Roy. Rolly X. Gracias por la puerta oxidada. Maestro de dragones. Me envió una invitación. Más puertas de amistad. Digo perdón. Puerta oxidada. Y mejorar totem de amistad. Para Lautaro. Y Kilia Ezra. Para Steven Universe. Añademe a tu lista. Número 4. Ya Steven Universe cuenta. Rey Chris. Acaba de llevar un dragón. Muchas gracias a todos. Llévense a mis dragones. Les cuestan muy baratos. En este momento. Y nada. Todavía no pasa el minuto. Voy a hacer. Vamos a buscar más misiones. Que pueda realizar. De hecho. Saben que. No le he metido mucho. A la torre de grabados. Al menos. No en el juego de Windows. Vamos a ver. Que sucede aquí. Lo voy a utilizar. A ver que nos dan. Y lo peor que puede pasar. Es que no pase nada. Como aquí. No les hice mucho efecto. Parece ser que puedo perder. Este ataque. No importa. Si así sucede. Por lo pronto. Vamos a jugarlo. Vamos a ver que resulta. Atacamos uno más. De hecho. También me pidió knockouts en la mazmorra. Ahorita. Me puedo mover para allá. Y también. Me pide enviar regalos a los amigos. Que no lo hice ahorita. Ahí está. Un ataque de fuego. Creo que sí. Lo puedo ganar. Sin mayor problema. Parece. Parece que sí. Lo puedo ganar. Y el resultado. Es que sí. Ah. Y lo ataco con débil. Para acabar. Vamos bien. Vamos bien. Aquí lo hicimos. Perfecto. Vamos a cerrar esto. No cambió nada. De momento. Y. Qué más. Les dije que iba a hacer. Golpes. Perdón. Ataques en la mazmorra. Voy a hacer mis tareas diarias. Que me falta enviar regalos a los amigos. Eso es lo que debí haber hecho. Vamos aquí. Vamos amigos. Ya se han de haber reiniciado. No. Ahí están los contadores. Aquí por ejemplo. Son los que acabo de agregar. Dego. El G. No. Mentira. Ellos ya estaban. P.E.K.A. Por supuesto que ya estaban. P.L.O.K. David. Disurf. Eddie. Facundo. Gamaliel. Jairo. Jayner. Joshua. Grisfa. Luffy. Maestros de dragones. A todos los sabidos. Y por haber. Maru-chan. Prox. Pro XD. Rambo. Renato. Royce. TP. Tokio. Dark. Perfecto. A todos y cada uno de ustedes. Jorge. Les mandamos un regalito. Eduard. EMS. Guerrero Oscuro. Javier. José. Yonax. José L. Juan Romanov. Kevin. Maestro de dragones. Mi familia. Papo. Aarón. André. Andy. Ángel. Y Axel. Ahí les va el regalo. Y vámonos a. Oh wow. Hito de amistad. Alcanzado 25 gemas. Lo cobramos. Y tenemos aquí más recompensas. Perfecto. Chulada. Tres fabulosas gemas. Ya se me desbloqueó la arena de encantamiento. O la liga de encantamiento mejor dicho. Pero mi cruce está completado. Vamos a darle ahí. 46. O algo que tardó debe ser abeja o humo. Y vamos a intentar nuevamente el cruce de la semana. 6 horas. Tampoco lo volvimos a obtener. Así que pues esperamos pacientemente 6 horas. Haré una pausa de momento y regreso. Muy bien amigos. Vamos a la parte número 3 de este video. Básicamente voy a recoger el oro que tengo disponible. Ya después de un rato me fui a descansar y regresé. Pero vamos a concluir con el videito del día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Bueno ya está completado el templo de energía. Por lo que una misión más completada. Construye templo de energía. 120 mil de oro. Que chulada. Me agrada eso. Lo reclamamos. Y aquí también tenemos el hábitat nuevo de metal. Y terminó el video. El anuncio. Vamos a reclamar el oro de aquí. 28 minutos. No sé para qué. Vamos a quitar los obstáculos que tenemos por acá. Y me parece que son dos. Perfecto. Los eliminamos. O mejor dicho los quitamos. Me siguen apareciendo objetos voladores. Voy a recolectar toda mi comida. Ahora sí ya no regresaré en un buen rato. Así que la voy a dejar por la enorme cantidad de 12 horas. Y perfecto. Aquí voy a hacer lo mismo. Muchísimas gracias amigos. Por toda la ayuda que siempre me dan. Van a ser 12 horas aquí. Y perfecto. De este lado ya está la habilidad. Vaya gracias. Y me parece que debí haber recibido alguna recompensa. Sí. Aprende nivel 3 de la habilidad de tierra. 30 mil más como recompensa. Le voy a subir. No. Voy a mejorar las habilidades de mis dragones. En este caso creo que ya puedo subir planta. Me cuesta 150 mil. Pues perfecto. Lo vamos a hacer. Y voy a mover a mi dragón de agente hacia el hábitat que está solito. No. Ese no es. Es el de metal. Pero todavía no está. Bueno. Lo voy a colocar de este lado para que me quede un poco más cerca. Y en un rato más colocarlo. También ya está el evento ancestral. Recuerden próximamente el próximo lunes si mal no recuerdo estará disponible. Y bien. Vámonos a mensajes y regalos. Creo que me cayeron algunos regalitos más. Perfecto. Me quedan algunos todavía. André. Maruchan. Cris. Tatiana. Andrés Macías. Mauro. Edward. Muchas gracias por sus regalos. Un saludo. Y vámonos a eso que tanto les gusta. Las visitas. Pero antes. Bueno. No. Ahora sí me voy un poquito en orden. El primero que tengo en la lista a revisar es Esteban Cuchan. Y es Mr. Borg 2016. Vamos a buscarlo. Y donde quiera que lo encontremos. Le enviamos un regalito. Y de paso le hacemos su visita. Mr. No me aparece. Vamos al registro social. Si por ahí estás. Te encuentro mucho más rápido. No. Y bueno. Pues he recibido mucha ayuda. Así que por eso lo hace un poco más complicado. Tenemos aquí. Mr. Nada. André M. Guerrero. Wow. A veces así me pasa. No los puedo encontrar tan rápido como quisiera. Y parece ser que nos estamos acercando. Mauro. Negui. Qué raro amigo. No te encontré. Vamos a visitar ahora a José D. Que es nada más y nada menos que José Daniel o Bill Solio o Solio. No sé cómo pronunciarlo. Te vamos a echar una visitadita. Nivel 61. Cuenta con 148 dragones. Y vamos a ver su perfil. Él me dice que obtuvo cuatro dragones nuevos. Lo primero que voy a hacer es ayudarte con tu criadero y cueva de cruce. Me gustaría saber cuáles son esos dragones nuevos. Me parece que es nada más y nada menos que dragón de Tío Sam. Qué chulada. Perfecto. Yo aún no lo consigo. Felicidades por tus dragones que has conseguido. Ese es el primero que veo. Quiero saber si puedo encontrar alguno más. Me imagino. Cuéntame cuáles son esos dragones que conseguiste. Dragón de unicornio. El de Tío Sam me parece. Estoy echándole un vistazo. Y bueno. No veo otros dragones actuales. A menos que me digas lo contrario amigo. Probablemente me estoy equivocando. Probablemente no lo estoy viendo. Pero bueno. Aquí están todos tus fabulosos dragones. Cuéntame cuáles son esos cuatro dragones que conseguiste. Pueden ser cualquiera de los que estamos viendo aquí. Y posiblemente incluso el dragón de arte pop. Que ya lo tienes aquí. Te felicito por las recompensas obtenidas. Dragón de pavo real. Se ve bastante bien. Y bueno. Hasta aquí te dejamos con esta ayuda. Amigo José Daniel. Un saludo. Un abrazo para ti. Ahora vamos con José Luis Hernández. Vamos a la siguiente visita que es P.K. El buen Thanos Crack 999. Creo que me pasé con un 9. Simplemente me pide que lo visite. Él es nivel 26. Vamos a visitarlo. Tiene dragón de yermo como dragón de perfil. Le voy a ayudar con un poquito de lo que puede aquí. Con cueva de cruce y creadero. Y parece que está despejando obstáculos en esta isla de la derecha. Que es donde está el portón de la calavera. Sus dragones pueden ver. Consiguió mensual y semanal pasado. Jinkyu y yermo. Felicidades por eso. Buen amigo Thanos. Él tiene aquí sus granjitas. Y tiene muy poca variedad de dragones. Aunque eso no lo limitó. De conseguir a los dragones de la semana y del mes. Felicidades por eso amigo Thanos Crack. En su haber cuenta con 40 dragones. Así que muchísima suerte la que tiene él. Forma parte del clan Los Mejores. Me gustaría decir que es parte de Liga 1. No lo sé porque como que de repente me falla el juego con eso. Así que un saludo. Un abrazo para ti amigo Thanos Crack 999. Vámonos a la siguiente que me pide Sergio Mo. Visítame. Ah bueno pero Sergio él está en Windows. Así que lo tendré que visitar mañana. Y quien más quien más. Me parece que William Coronel me dice que ya tiene a Yermo. Y que también tiene. A ver vamos a visitarlo. William Coronel está aquí. Es el primero que nos aparece. Nivel 79. Tiene nada más y nada menos que 188 dragones. Y afortunadamente tengo ayuda para enviarle en su creadero y cueva de cruce. Aquí está en creadero tiene a melón. Cueva de cruce tiene a planta y payaso. Y vamos a ayudarte con las granjas. A ver vamos a leer. Voy a leer el comentario tal cual. No lo pueden ver pero dice. Tampoco no miraste el dragón de yermo. En el siguiente vídeo me visitas. Vamos a buscar dónde anda tu dragón de yermo. Platícame William. Dónde es que lo dejaste. Por aquí vimos a Matriarca de la vez pasada. También este dragón es un poquito exótico. Dragón de glamour. Se ve bastante bien allí en tu hábitat. Este dragón que tiene por aquí. Dragón de linaje. Muy bien por ti William. Si que tienes una buena colección. Y me la pones complicada. Porque no puedo encontrar a tu dragón de yermo. Este parece uno de los juegos de encuentra al dragón de yermo. Y tenemos a dragón de Pisces por aquí. Coronel sigo buscando. Sigo buscando. Dime dime dónde dejaste a yermo. Voy a leer el siguiente comentario que dices. Star ya tengo el dragón de yermo. Está en el hábitat legendario. Y yo indicándote dónde está. Tú me haces reír. Y no mostraste el dragón de Kelp. Y qué más. Está en el hábitat de sombra. Veamos. Veamos. Dijiste ahorita legendario. Debe de ver por aquí. Aquí en el hábitat legendario. Tienes a dragón de puntos de hada. Y en el hábitat de sombra. ¿Dónde estará tu hábitat de sombra? Aquí tienes a tempestad y a gallo. Ah, qué chulada de dragón de gallo. Felicidades por eso, William. Acá tienes más hábitats. Perfecto. Aquí está lo que me comentabas. Dragón de lodasal. Qué chulada. A mí me costó mucho trabajo obtenerlo. Te felicito por eso. Y ahí está el dragón de Kelp. Que estaba en las mazmorras. ¿Dónde, dónde, dónde está tu dragón de yermo? Sigo buscando. Me dices que en un hábitat ancestral, ¿verdad? No, en un hábitat legendario. Aquí me lo pusiste. Y sigo sin encontrar la yermo. Estará escondido. ¿Dónde estará ese condenado yermo? No lo encuentro. Amigo, ya le di muchas vueltas. No lo encuentro. Aquí hay un hábitat legendario. Solamente está. Aquí hay otro. Y aquí está. Tanto buscarlo. Aquí se encuentra. Felicidades por tus dos dragones de yermo de Kelp. Aquí tienes ya la colección. Bueno, no la colección actual. La nueva colección empieza con yermo y se sigue con musical. Dragón actual, dragón del mes. Bueno, pues ahí está pagada la deuda. Amigo William Coronel, ya está. Ya te visitamos. Y tenemos, de hecho, varios códigos por agregar. Se los voy a compartir mañana. Espero estarlos viendo activamente en el video. Me pidieron también visitar a Hawks. De hecho, ahorita lo acabo de ver por aquí. Vamos a echarle una visita. Ya lo habíamos hecho en el video pasado. Nivel 68. Así que será muy breve. Y tiene nada más y nada menos que 118 dragones en su haber. Vean nada más que chulada. Nada más abrir aquí. Y me aparece dragón de neón. Resultado de los eventos pasados. Tenemos muchísimos dragones. Dragón de química. Ese también creo que me costó trabajo conseguirlo. O fue de los que conseguí en el último abetón. Hawks. Ahí recuérdate. Patricia Merino. Acuérdate de cambiar unos que otros hábitats de fuego. Aquí tienes metal. Tienes energía. Yo sé que los puedes cambiar. Y veamos que estás cruzando. Pues te ayudo con tu cueva de cruce y creadero. Y paso de una vez aquí a tu portón de la calavera para ayudarte. Qué chulada. Qué felicidad. 118 dragones. Cocos Dragon. Les mando un fuerte saludo. Y espero pronto poder abrir los clanes para visitarlos. De aquí me voy entonces. Nada más y nada menos que al registro social. Vamos a ver también a Alexo. Ya lo hemos visitado. A Steven. A Saúl R. Creo. No me suena haberlo visitado recientemente. Voy a tomarme la libertad de visitarlo. Saúl R. Por ahí debo anotar a quienes he visitado y a quienes no. Y perfecto. Cueva de cruce. Pero que está el creadero. Está el. Ah. La guarida de magma. Y acá está. Intentando un cruce entre hielo y sombra. Saúl R. Tiene nada más y nada menos. Liga de diamante número 2. Liga de encantamiento nivel 3. Y está. Me parece con campeones del Olimpo. Mejor dragón. Hongo. Un nivel 32. 223 dragones. Ya ni le busco. Seguramente debe de tener muchos muchos dragones. Aquí se puede ver fácilmente. Faraón. Dragón de Yang. Ese dragón se me hace un poquito feo. Pero me gustaría. Creo que ya lo tengo también mejor dicho. Así que la colección. Feo. No de que no me agrade. Se me hace feo. Y me gusta. Porque está. Se ve como feo. De que da miedo. Eso. Eso me gusta. Acá tenemos. En medio del. Tenemos un bosquecito. En medio de la nieve. Con el dragón de noche. Con el dragón de melón. Y con el dragón de naranja. Que chulada. Y el dragón de noche. Se llama Night. Muy bien. Pues un saludo. Un abrazo para ti. Amigo Saúl. Espero que nos estés siguiendo. En este canal. Y bueno. Me parece que son todos los que tenía. El día de hoy. Para consultar. Para visitar. Les mando un enorme saludo. Un abrazo. Voy a visitar. De hecho. En esta ocasión. Al amigo que tenga. El puntaje más alto. O nivel. Wow. Pues es Gerardinho. 160. Vamos. Ahora es Haru. Es alguien que no hemos visitado. Vamos a hacer una visita. 102. Gerardinho tiene. Obviamente más alto. Pero Haru o Aru. No sé cómo se pronuncia. Es el que no habíamos visitado. Quiero hacer un poquito de variación. Entre lo que visitamos. Y chulada. Chulada. Vean nada más. Dragón. Ah. Se me olvida. Dragón de fatalidad. También es uno de los dragones más fuertes. De los que he tenido. Y. Pues que les cuento. Vean cuánto hábitat de sombra. Cuánto dragón. Dragón de kelp. Ya está por aquí. Ya lo consiguió. Ya lo tiene. En sus hábitats. Dragón de guadaña. Y no. Chulada. Chulada. Me encanta visitar. Los que tienen demasiados. Porque me da una idea de los dragones que me pueden faltar. Actualmente. Revisé. Y de hecho. Déjenme les comento. Que el total de dragones que existe. Lo podemos ver. En. Esta parte de aquí. Te vas al códice draconiano. Y llevo 32. De 714. Disponibles. Vamos a enviar regalitos a quienes me faltaron. Y así. Te paso un saludo. Para quienes nos siguen en este canal. Y tenemos nada más y nada menos. Que parece que ya no hay regalos por enviar. Parece que me los acabé. No. Aquí hay. Cacotas. Lautaro. Libra. Luis. Maestro de dragones. Maestro de dragones. Maestro de dragones. Maestro de dragones. Mauro 666. Negib. Nelkin. Remi. Rey C. Rick. Robin. Robincito Díaz. Rock. Roy. Rufo. Sombra de. O Sombra de. The Master. Y Woz. Si alguien se cambió el nombre reciente amigo. Recientemente. Amigos. Por favor. No sean malos. Échame la mano. Dime qué nombre te cambiaste. Así te puedo visitar. Sin ningún problema. Y bueno. Yo solo te digo. Que si te gustó el video. Dale like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y si deseas recibir las nuevas notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí amigos. Con este video. Que ya es tarde. Y estoy muy cansado. Me despido. Que la sigan pasando muy bien. Nos vemos la próxima. Chau chau.